La forma en que habla La manera en que camina Yo no puedo evitarlo Pero estoy Enamorado de la novia De mi mejor amigo Para toda la vida Su felicidad Me hace ser un hombre infeliz Enamorado de la novia De mi mejor amigo Voy a decirle que la quiero Y que nunca la podré olvidar Pero si ella se enoja Yo ya no podré verla jamás Para toda la vida Su felicidad Su felicidad Me hace ser un hombre infeliz Enamorado de la novia Enamorado de la novia De mi mejor amigo Voy a decirle que la quiero Y que nunca la podré olvidar Pero si ella se enoja Yo ya no podré No podré verla jamás No podré verla jamás Yo ya no podré verla jamás Gracias.